En videos anteriores hemos ido a lamparear a otros tianguis, podrán ir a ver los demás capítulos en la descripción de este video. En esta serie vamos de madrugada en busca de tecnología. En este caso compraremos un poco de todo, computadoras, consolas portátiles, de sobremesa, cables, celulares, de todo un poco. Si te interesa este video, ponte cómodo que enseguida comenzamos. Antes de comenzar con el video les quiero dar una recomendación ya que el 100% de nosotros somos unos entusiastas de la horror. Se trata de AliTools. AliTools es una extensión para navegador que debes ocupar cada que compras en AliExpress. Y esto, ¿para qué? Yo te explico, esto te facilitará muchas cosas, ya que la herramienta te brinda mucha información como la dinámica de precios. Es decir, un historial que te diga cuánto costaba el producto ayer o incluso la semana pasada. Esta función sirve más que nada para evitar descuentos falsos. Ahí le hablan al buen fin, ¿no? También nos facilitará las calificaciones del vendedor, productos similares por si existe ese producto más barato y te hagas un descuento, un ahorro muy significativo. Así como las revisiones de los productos donde puedes encontrar fotos y opiniones de otros compradores. Atentos que AliExpress está de cumpleañero, a finales de marzo habrá una de las mayores ventas del año. Y con esta herramienta, madre mía, que nos llevaremos ofertones a montones, así que lo puedes descargar en el link de la descripción y en el primer comentario. Nuestro lampareando del día de hoy empieza a las 5 am en punto. Hace unas semanas conocimos a un suscriptor que se ofreció llevarnos a los tianguis y todo eso. Y le tomamos la palabra, ¿no? Porque él comparte el mismo gusto que nosotros, ir a Chacharya. Entonces quedó de pasar a recogernos y pues la neta se lució con un detallazo. El men sabe que soy fan de Gears of War y miren lo que trajo. Ah, gracias. Sí, qué chingón. Oiga, ¿los puedo dejar en mi casa? Ah, gracias. La verdad es que me quedé sin palabras. Es uno de los mejores regalos que me han dado. O sea, Gears of War 2 en edición especial es mi juego favorito. La neta, le mando un agradecimiento muy grande. Se mamó, se super mamó. La neta, regalazo. Le quiero mandar un gran saludo al suscriptor que se llama Hugo. La verdad es que un regalazo. No sé, no tengo palabras. Y también un saludo para su hija que también ve los videos. Así que le mando un saludazo. El tianguis al que iremos el día de hoy se llama el tianguis del salado. Y lo sé, se van a preguntar. ¿A poco el salado también se pone en la madrugada? Sí, también se pone. Y no se crean, ¿eh? Nosotros antes de ir a esa hora no sabíamos si verdaderamente iba a estar o no el tianguis. Pero el que no arriesga no gana. Así que comencemos la cacería. ¿Qué onda, mens? El día de hoy estamos en el tianguis del salado. Venimos completamente de madrugada. Son aproximadamente las cinco y media. Así que nos vamos a buscar chachara de videojuegos en general. Se ve que ya hay bastantes puestos. Entonces vamos a ver si sale buena cacería hoy. ¿Ese cuento? Dos horas después. ¿Ese cuento? Aquí la doña tenía cosas muy pero que muy interesantes. Y la verdad nos queríamos llevar varias. Pero por alguna razón el men estaba cagando y no regresó. Así que no dejó precios y no nos llevamos nada. ¿En cuánto estas? Esa es de a tres en cuenta la que te sirva de... ¿De cualquiera de estas? Sí. De acá de siete para... Oh, guayo. ¿Está todo quebrada la pantalla? Sí, es lo que estoy viendo. ¿Cuál? Dame un piquito a mí, dale. Sé que les había prometido el hecho de comprar una laptop y todo eso, ¿no? Para jugar videojuegos y hacer un video bien interesante. Pero aquí checamos absolutamente todas las laptops que habían. Y son muy dinosaurias. Y las que habían más o menos actuales, no sé, de hace unos cinco o seis años. Literal, no traían casi nada. No traían disco duro, lector, procesador. Les habían sacado todo. Tampoco traían memoria RAM. Y estaban algo caras. Las normales, las viejitas, estaban como en 300 pesos. Y las otras se saltaban a 600. Entonces no valía nada la pena. Pero no se agüiten. Que más adelante compramos un PC. No, pregúntale por eso. Y por ese tampoco, ¿sabe? No, se acaban de ir. ¡Ponte la ch***! ¡Tú es que quieres cagar! No, creo que es tarde, ahora sí, nada más cualquier baño. Aquí el men que estaba cagando regresó y ya nos dio los precios de todas las cosas que nosotros estábamos buscando. Así que, pues ya simplemente fuimos y nos llevamos una fuente. Y por la fuente del Slim, o no la... ¿A 100? Ah, pues voy a llevar esa. La fuente, sí la quiero. Sí. ¿Y esto que estaba heredando? 300. ¿Este? Y el otro aquí. Oigan, dejen de lucrar con ir a gente. Vamos a salir a conche. No hay nada. ¿Dónde está el cabrón? Me dijo que 100 por eso. ¿Qué? 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 Hay que salir. Seguro Dios. No la necesito. No la necesito. Este... Este en cuanto? Ahí va, abrícate. Dame... Cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¡Le necesito! Es que ya tengo que completo, con todo y monitor. ¿El mismo? Gracias, igual. A ver, abrícate. Párate, pásate. Es el monitor y... ¿Dicen cuánto lo tiene? 1500, por favor. ¿1500? Ahí sale el VGA. A ver, espérame. Sí. No, vamos a pelear. Debe ir. ¿300 y me la llevo ahorita? No, es lo menos. Que venga la compadre ya. ¿A cómo estás pidiendo? ¿Tres varitas, jefe? No, está bien, patrón. En serio. ¿Cómo ves? Sí me gusta. Aquí tiene 400. Sí. Gracias. 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 ¿Es en cuánto? 200. Gracias. 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 Sí, gracias. ¿Ahorita igual ya es lo menos? Sí, sí, dame $450. Dice apenas las traje también. $400, ya por este me lo llevo una vez. ¿Va? Por el de abajo. Vale, sí, gracias. ¿Esto en cuánto? Ahí está la zona. Ah. 100 baritos por ahí para que me lo lleve. Sí, gracias. Si eres fan de la consola PSP, a esta consola, exactamente esta consola que está en el Tianguis, ya le dedicamos un video completo. Así que en la pantalla y en la parte superior derecha estarás viendo para que lo vayas a ver. Estuvo bastante interesante y la consola terminó más que reluciente. ¿Esto en cuánto? ¿Qué? Ese en 600. De al lado. ¿De qué play es este, güey? Del 3. Del 3. Ya. Del 3. De al lado. El 1-2. El 2-2. El 1-2. El 1-3. El 1-3. El 1-3. El 1-3. El 1-3. El 1-3. son chidos está más o menos he traído mejores pero eso es lo que hay también vamos a poner exigentes cuando no y esto en cuanto? ese te lo llevo a $3.50 no sirve la pila prende conectado pero no sirve la pila así tarda le pones 3 horas 4 horas y como que no pasa del 1% se paga si los comes y ya no sigue cargando $2.50 $2.50 dame $2.70 a este celular ya también le dedicamos un video en si no fue de ese celular pero al menos nos sirvió de ejemplo también puedes irlo a ver en la parte superior derecha para que veas el video de celulares ya que muchos lo piden pero bueno esta fue la cacería del día de hoy recuerden que todas las cosas que compramos en los tianguis posteriormente les vamos sacando un video a cada cosa si hay algo en específico que te llama la atención de este video dale like, suscríbete y deja en el comentario a la cosa que quieres que le haga un video y próximamente estaré yendo a los tianguis así que también comenta que te gustaría que buscara los escucho a todos sin más que decir yo soy Xpector AK el dios de esta basura y me dedico a hacer este tipo de videos rescatando cosas de la basura sin más que decir nos vemos hasta la próxima adiós soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blazo hay misma existencia hipócritas no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos o acaso es que ya lo olvidaron deja Jesús en las últimas y lo llenaron